¿Qué más? Yo soy López y desde el centro de emisión digital de Canal 13 les doy la bienvenida a 13 News con una súper invitación. Mario Spittia en el último del día tendrá a Julián Arango. No se lo puede perder, está buenísimo, mire un adelanto. Me hubiera gustado haberme gozado a mi papá sin haber sido su hijo, ¿me explico? Esa generación no tuvo responsabilidad, ellos nunca pensaron en el futuro, pero no es la culpa de mi papá. El goce de buscar lo que me ponga retos, que sea difícil, que me cueste, que me ponga a camellar. Y yo creo que todavía tengo 23 años. ¿Y tienes cuántos? 46. Yo creo que los rolos se notan en la misma ciudad, el hecho de ellos ser tan ellos, no tan metidos en su cosa, solo nosotros, carajo. El cuerpo te lo dice, claro. Claro, ellos así en su vaina, no vamos a dejar de entrar a nadie, ¿no? Así es Bogotá. Desde chiquito siempre fui muy tímido, muy tímido. ¿Cabe la timidez? Total, total. ¿Un comediante y actor? Y la tengo todavía, soy muy tímido, muy reservado, muy analítico. Yo primero como que entro, analizo, veo a ver dónde me puedo hacer, cuál es mi espacio, dónde pertenezco y ahí sí me voy soltando de a poquitos. Yo cada vez que entraba decía, yo qué hago de director no sé qué, yo quiero es pararme ahí a actuar y que otros administren esto. Uno de los juegos más exitosos de la historia de los dispositivos móviles sin duda es Angry Birds, pues llegó el nuevo tráiler de la película de Angry Birds. En esta pieza se muestran detalles de cómo la película mostrará la razón verdadera del odio entre los pájaros y los cerdos y de la rabia de los pájaros. Además, cómo logran engañarnos a todos con sus tiernas caras. Esa canción se llama Daylon to be close to you, pertenece a los Carpenters y hace parte de la banda sonora de Angry Birds, la película. Estamos muy contentos de compartir con ustedes la grabación de un nuevo espacio de Canal 13 llamado Stage 13. Las grabaciones arrancan este viernes y próximamente en la pantalla de Canal 13 usted verá a muchos artistas. Por eso queremos preguntarle, ¿qué artista le gustaría ver en Stage 13? Numeral 13 News, numeral stage 13, arroba canal 13. Y recuerde que en cualquier momento más 13 News. ¡Gracias!